Si en la tierra atacan, no lo hagan decépticos Es imperdonable, no es nada agradable, ¡qué decepción! A levantarnos, no esperen otro momento, ¡oh, oh, oh! Vamos Starshaver, justicia, tú nos traerás Transformación, fusión y fuerza vendrán Surge el poder, al rescate, autobús nos salvarán Sí, sí, juntos podrán, son protectores, van a pelear Sí, 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 van a ganar, vamos Transformers a triunfar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Transformarse! Hoy presentamos Star Saber, el guerrero interestelar. Después de que San Ras fue expulsado de la Tierra por Optimus Prime, apareció en varios lugares del universo, buscando un sitio donde construir una base para organizar sus planes maléficos. Por esta razón, los Autobots y otras comunidades pacíficas del universo, decidieron unir sus fuerzas y formar un frente contra los malvados. La Tierra forma parte de este frente. También formaron un ejército defensor para controlar a San Ras. El cuartel general de este ejército fue construido en un planeta llamado Ben. El jefe de este ejército defensor es Star Saber, uno de los más poderosos y destacados Autobots. ¿Qué esperáis? ¡Apresurados! ¡Esperad! ¡Esperadme, por favor! ¡Un momento! ¡Esperadme, por favor! Escuchar, el propósito de esta misión Es quitarle toda la energía a la tierra ¿Lo habéis comprendido? ¡Sí! Debemos matar a todo aquel que se interponga, ¿entendéis? ¡Sí! Muy bien, seguidme, soldados ¡Sí! Esperad, esperad, no os apresuréis tanto ¡Un momento! Jefe, hemos recibido una llamada de auxilio de la tierra Una de sus bases está siendo atacada ¿Ah, sí? Necesitan ayuda lo más pronto posible Infórmale al ejército de defensa y diles que vayan de inmediato ¡Sí, señor! Optimus Prime, tranquilízate, por favor No puedo tranquilizarme La situación en la tierra es crítica Los Decepticons volverán a atacar en cualquier momento Me han nombrado segundo comandante del ejército de defensa Me alegro de tenerte con nosotros Debemos trabajar duro junto a Star Saber para controlar la situación Sé que San Raz jamás se dará por vencido Así es, lo conozco muy bien y sé que jamás se entregará Seguirá con sus ataques, te lo aseguro Es verdad ¡Date prisa, Fixit! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Ah! ¿A dónde vas, Marcos? El ejército de San Raz ha sido atacado ¿Qué dices? Es al revés, Fixit Lo siento, me equivoqué Debí decir, el escuadrón de defensa ha sido atacado por el ejército de San Raz El capitán nos ha dado órdenes de ir a la tierra de inmediato Entendido, avísales enseguida a Laster y a Braver Sí, de inmediato, señor Hasta luego, Optimus Prime ¿Tú también piensas ir, Optimus? Soy el capitán del segundo escuadrón Tendré que ir Despegue en dos segundos Destino, la Tierra ¡Tres a robarse! ¡Fusión! Me han dicho que el capitán también dejó la base y va hacia la Tierra Así es ¡Qué bien! Una vez que llegue el capitán, no tendremos de qué preocuparnos Me han dicho que San Raz es muy poderoso Si lo comparas contigo, por supuesto, tú eres un inútil ¡Ah! No me subestimes, yo inventé ese disco volador para ti, no soy tan inútil Oye, solo estaba bromeando, no tiene sentido del humor Solo es una broma Mirar, ahí hay una batalla Será mejor apresurarnos Por supuesto Vamos rápido ¡Al ataque! ¡Por supuesto! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Adelante! ¡Destruir todo! ¡Acaben con ellos! ¡Al ataque! ¡Fusión! ¡Inútil! ¿Qué piensas hacer con esa arma tan anticuada, tonto? ¡Lo siento! ¡Usaré esta mejor! ¡No podemos seguir aquí! ¡Hay que proteger a la Tierra! ¡Braver, Rester y yo los controlaremos! ¡Tú ve a vigilar la base Terrakia! ¡Eso será lo mejor! ¡Adiós! ¡Braver, cuidado! ¡Alejaros si no deseas morir! ¡Braver! ¡Oh no! ¡Están en peligro! ¡Son más que ellos! ¿Ahora qué hacemos? ¡No tengo la menor idea! ¡Ojalá que Star Saber aparezca! ¡Ojalá! ¡Cállate! ¡Dejarlo en nuestras manos! ¡Mash! ¡Mash! ¡Sacar a toda esa gente de aquí! ¡Ahora! ¡Transformarse! ¡A la carga! ¡Transformarse! ¡A la carga! ¡Atención! ¡Evacuar la base de inmediato! ¡Atención! ¡Atención! Profesor, todos están en la plataforma de lanzamiento. ¿Por qué no vamos? Será mejor darse prisa. Está bien. Ahí viene Sun Saver. ¡Nos salvamos! ¡Qué bueno! ¡Él logrará controlar a los atacantes! ¡Transformarse! ¡Gracias! 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 ¡Desformarse! ¿Tú aquí? Aún estás con vida, pues esta vez no lograrás escapar. ¡Gracias! ¡Muy bien! Necesitan estar en la Tierra. ¡Sandras lo está deteniendo! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah! ¡Jefe! ¡Vaya a la base terráquea de inmediato! ¡Que Roder y nosotros lo necesitan! Dejaremos esta pelea para otro momento. Si Braver estuviera aquí, podríamos fusionarnos. ¡Ahora sabrás lo poderosos que somos! ¡Jefe! Roder, Laster, yo me encargaré de ellos. Vosotros sacar a la gente de aquí de inmediato. Sí, jefe. ¿Qué está esperando? ¿Acaso nos tiene miedo? ¡Lo haremos pedazos! ¡Somos más que ellos! ¡Es cierto! ¡Él está solo! ¡Entonces atácalo! ¿Por qué no va usted? ¡Yo soy el capitán y doy las órdenes! Me parece que el capitán le tiene mucho miedo. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Está bien! ¡Vamos al ataque! ¡Vamos! 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 ¡Sois una partida de inútiles! ¡No veis! ¡Siempre tengo que encargarme de todo yo mismo! De acuerdo, ahora dirigirse a la plataforma de lanzamiento. Son las órdenes del capitán. ¡De acuerdo! ¡Ten cuidado! Su meta es robar la energía. Así es. No podemos dejar que la consigan. ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! vez te destruiré, Star Saber. No me asustan tus amenazas. Por lo visto te has convertido en comandante del escuadrón de defensa, ¿no es así, Star Saber? Lástima que tengas que morir tan joven. No voy a permitir que le hagas daño a los habitantes de la Tierra. ¡Ja, ja, ja! ¡Pues veamos cómo me detienes! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡División! ¡Ja, ja, ja! ¡Volver a mí! No lograrás vencer. ¿Por qué no te rindes? ¡Ahora es mi turno! Te enseñaré una lección que jamás olvidarás. Te enseñaré una lección que jamás olvidarás. Ya verás, algún día me pagarás esta humillación ¡Retirarte! ¡Esperar, esperar! ¡Estar Saber! ¡Estar Saber! ¡Hola, Marcos! ¡Capitán! Te ves muy contento, ¿por qué? No sé Es que te da gusto verme, ¿verdad? Te quedarás aquí para protegernos de los invasores, ¿verdad? Sí, claro ¡Viva! ¡Qué bella es la Tierra! Aunque el universo sea muy vasto, no hay muchos planetas tan hermosos como la Tierra Haré todo lo posible para proteger a este planeta tan especial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.